Las 5 noticias de la semana 5. Hasta acá llegó mi amor Tras la eliminación del Paris Saint-Germain de la Champions El estadio del equipo, el Parque de los Príncipes Amaneció lleno de pintadas contra Messi Y el dueño del equipo, Nasser Al-Qelafi El día fue silbado y se especula con que Messi, Neymar y Mbappé se irían a fin de año 4. Haciendo historia El uruguayo Santiago Vescovi se coronó campeón de la conferencia sudeste del básquetbol universitario de Estados Unidos Y se metió en el equipo ideal del torneo Su universidad no ganaba un título desde 1979 3. 4 entre 8 Entre los 8 equipos europeos que definirán la Champions Hay 4 jugadores uruguayos El Fede Valverde del Real Madrid Darwin Núñez del Benfica Y José Magiménez y Luis Suárez del Atlético de Madrid 2. Todo al 9 Perú se prepara con una gran incógnita para enfrentar a Uruguay ¿Quién será el centro delantero? Pablo Guerrero sigue de baja por lesión Y su sustituto habitual, Gianluca Lapadula, está en duda por una lesión en el tobillo 1. Pasando lista Diego Alonso dio la nómina de la selección para los dos últimos partidos de las eliminatorias Vuelven Maxi Gómez, Nico de la Cruz y Diego Rossi Y no está el diente López No debes No debes No debes No debes Gracias.